¿Quieres aprender a hacer un portarretratos como este reutilizando papel de periódico? Pues si es así, quédate en este vídeo porque te voy a mostrar paso a paso cómo hacerlo. Además, más adelante vas a conocer la emocionante historia de este portarretratos que tengo en mis manos. Pero antes, déjame decirte algo. Yo no sabía cómo se hacía este portarretratos reutilizando papel de periódicos, así que pregunté en Instagram si había alguien que supiera y Carolina, que es una seguidora, que te dejó por aquí su Instagram para que le eches un vistazo a su cuenta si quieres, accedió a enviarnos un vídeo del paso a paso para transformar periódicos reutilizados en un marco para foto estupendísimo. Así que le estoy súper agradecido a Carolina porque me haya mandado el paso a paso de ese proceso. Yo le he ido poniendo voz a ese paso a paso y tú vas a aprender también a hacerlo aquí en este vídeo. Así que ¡vamos a por ello! Necesitamos papel de periódico, cartón, pegamento, tijeras y pintura. Y el primer paso consiste en coger ese periódico, abrir una de las páginas y cortarla por la mitad. Y con cada una de estas partes por una de las esquinas vamos a empezar a enrollarlo para hacer un canutillo lo más fino y compacto posible que va a formar parte del marco y se necesitan unos cuantos. Así que ármate de un poco de paciencia, pero no te preocupes porque una vez que le coges el truco se hace bastante rápido. La parte final del canutillo la vamos a pegar utilizando, por ejemplo, un pegamento en barra para que no se nos desmorone y se nos deshaga. Y necesitarás más o menos canutillos en función de la anchura del marco que prefieras. Una vez terminados los canutillos lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cogemos el cartón y ponemos encima la foto, el tamaño de la foto que queremos. Lo marcamos en el cartón y posteriormente pasamos a recortarlo porque va a ser nuestra base y nuestra guía para hacer el marco. Una vez que ya lo tenemos recortado vamos a utilizar los canutillos ya secos. En esta ocasión vamos a utilizar cuatro porque nos da para la anchura que hemos marcado. Y estos cuatro lo que vamos a hacer es irlos pegando uno a uno utilizando el pegamento en barra. Así que empapamos un canutillo de pegamento, agarramos otro y lo pegamos haciendo un poco de presión para que se termine de pegar bien. Y repetimos la operación. Tendrás que pegar más o menos en función de la anchura del marco que quieras conseguir. En este caso con cuatro es más que suficiente. Y una vez que ya está listo y seco, vamos a irlo presentando para ver y marcar los cortes que tenemos que hacer en las esquinas. Una vez presentado procedemos a marcar en un ángulo de 45 grados el corte que tenemos que hacer para hacer las esquinas del marco. Marcamos también la parte inferior y procedemos a cortarlo. Lo puedes hacer a ojo como estamos haciendo en esta ocasión o también puedes utilizar otros medios más precisos. Una vez que ya tenemos todas las partes cortadas lo vamos a presentar para ver si tenemos que hacer algún retoque. Y si lo haces a ojo es probable que tengas que andar retocando como en esta ocasión. Que no queda al ángulo deseado y entonces pues le damos un nuevo corte y lo ajustamos. Y ahora ya queda muchísimo mejor y seguimos haciendo lo mismo con cada una de las partes del marco. Y una vez colocado y visto y presentado y vemos que queda bien retiramos la imagen del centro y vamos a recortar la parte interna del marco. Que es lo que nos va a soportar la imagen. Ahora lo que vamos a hacer es con cada una de las partes del marco es colocarlas alrededor de la lámina de cartón que nos va a servir de guía para pegar perfectamente cada una de las partes. Lo presentamos. Y una vez que lo tenemos podemos proceder a pegarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le vamos a dar pegamento a cada una de las esquinas por las que lo vamos a pegar. Y a continuación lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar otra serie de varillas unidas y las vamos a pegar encima como refuerzo. Así, en esta ocasión no van cortadas en ingletes. Y en el lado opuesto repetimos la misma operación. Y ahora lo que vamos a reforzar es la parte del ancho del marco. Para lo cual presentamos uno de los canutillos, marcamos la anchura adecuada y lo recortamos. Le damos pegamento y procedemos a pegarlo. Y esta operación la repetiremos sucesivamente hasta completar la anchura del marco y dejarlo completamente reforzado. Y hacemos lo mismo en el lado opuesto para dejarlo bien reforzado. Para el siguiente paso añadimos algo de agua a la cola para diluirla y hacerla más líquida. Y después vamos a recortar periódicos en trozos para utilizarlos en el refuerzo del corte en inglete. Entonces impregnamos las esquinas del marco que estén bien empapadas de nuestra mezcla de agua y cola. Y colocamos encima un trocito de papel de periódico y le vamos dando para que se quede completamente mimetizado con el marco de fotos. Procurando que quede bien terminado y rematado. Y este proceso lo vamos a hacer con cada una de las cuatro esquinas del marco inicialmente. Y una vez que hemos terminado con las esquinas procedemos a hacer lo mismo pero con el resto del marco de fotos. Para el siguiente paso necesitaremos unos canutillos un poquito más anchos que la parte interna del marco. Que quede sobrepuesto sobre uno o dos de los canutillos del marco y procedemos a pegarlos con nuestro pegamento en barra. Vamos colocando unos cuantos, no hace falta que sean demasiados. En esta ocasión vamos a utilizar unos cuatro o cinco canutillos. Y una vez que ya los hemos colocado y está seco procedemos a empaparlo con nuestro mejunje de cola y agua y papel de periódico. Esta parte tiene que quedar bien reforzada porque es donde luego añadiremos el soporte para que el portarretratos se pueda quedar de pie. Así que empapamos bien con agua y cola y ponemos más periódico. Hacemos lo mismo por la parte trasera del resto del portafotos para darle mayor rigidez. Y a continuación colocaremos el cartón que recortamos al principio sobre el portafotos. Y lo vamos a pegar en forma de solapa, para lo cual vamos a adherirlo al resto del marco utilizando papel de periódico con cola, pero simplemente por la parte superior, por la parte que hemos reforzado con más canutillos de papel. Procedemos a untarlo con gran cantidad de cola y agua para que se quede bien fijo. Y se pueda mover como si fuese una solapa. ¿Para qué? Pues para poner y quitar las fotos con más facilidad. Y una vez que ya está seco podemos darle la vuelta y ver cómo la solapa funciona. Cogemos la foto y procedemos a meterla con cuidado de no arrancarla. La colocamos. Y ya tendríamos la foto dentro de nuestro portarretratos. Ahora lo que vamos a hacer es coger un par de canutillos, los doblamos por su extremo superior, un par de centímetros aproximadamente, y en la parte trasera vamos a proceder a pegarlos en el refuerzo que añadimos en la parte superior. Y esto va a ser el soporte para mantener de pie nuestro portarretratos. ¿Cómo lo vamos a pegar? Pues como hemos estado haciendo hasta ahora. Vamos a utilizar el pegamento en barra, lo untamos bien y pegamos los dos de forma paralela. Una vez pegados vamos a proceder a presentarlo y pegarlo también al refuerzo como hemos comentado. Añadimos pegamento. Colocamos el soporte y lo pegamos. El siguiente paso ya es decorarlo a tu gusto. En esta ocasión Carolina lo está pintando de negro. Asegúrate de darle una o varias manos hasta que quede a tu gusto. Y una vez terminado puedes proceder si quieres con algunos retoques finales. Para ello Carolina utiliza unos rotuladores de colores para darle algún toque más colorido a este portarretratos fabricado con periódico reutilizado. Aquí puedes dejar volar la imaginación tanto como quieras para decorarlo a tu gusto. Si te está gustando el vídeo puedes darle un like mientras Carolina termina de decorar el portafotos. Y también puedes suscribirte si todavía no lo estás. Y ya estaría listo el portafotos. ¿Sabes hacer marcos para fotos de otra manera? Si es así puedes dejarlo en los comentarios. Como te comentaba al inicio del vídeo este portafotos tiene una historia muy emotiva al menos para mí. Y es que fue un regalo de un alumno del primer curso sobre gestión de residuos presencial que impartía ya por el año 2014. Yo evidentemente no me esperaba nada y cuando el alumno vino con este portafotos que lo hizo él y me lo quiso regalar porque fue su manera de agradecer todo el curso, toda la formación que había impartido. Así que no tenía por qué hacerlo pero se molestó en hacer este marco para fotos y regalármelo. Así que si la persona que me lo regaló está viendo este vídeo que sepa que lo tengo muy presente y lo guardo con mucho mucho cariño. Y ahora ya sabes cómo hacer un portarretratos reutilizando papel de periódico. Así que si te ha gustado el vídeo dale un like y ¿qué podemos poner aquí dentro? ¿El botón de suscríbete? Que por cierto si todavía no te has suscrito dale al botoncito y activa la campanita para que cada vez que subo nuevo contenido te llegue una notificación. Espero que te haya resultado interesante el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!